¡Ay! ¡Por fin llegué! Que este edificio es muy grande del elevador ese Bueno, a ver... Y esto no... Bueno... Ok... Primera clase, primero... ¡Ay! Está bien si está chiquito Me subo y listo No, no se puede ver aquí el paisaje Pero, pero bueno ¡Pum! ¡Pum! Por favor, aborrechicen los cinturones de seguridad Y cerraremos las puertas de entrada Por favor, no se paren por nada del mundo Y en camino a Megacity tendremos algunas turbulencias Pero no se preocupen, no se caerá el avión ¡Pum! 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 Abriendo... Y cerrando las puertas ¡Cerrándolas con puertas! ¡Pum! ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Es todo arriba! ¡Se me taparan los oídos! ¡Chuso! ¡Se me taparon los oídos! ¡Ay! 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 ¡ Analytics! No es tan solo.